¡Suscríbete! Para comenzar ya tengo la cara completamente limpia y humectada y el primer paso es aplicar un poquito de primer. No importa si es un maquillaje elaborado o un maquillaje simple, a mi siempre me gusta aplicar primer porque ayuda a minimizar los poros ya que el maquillaje nos dure un poquito más. Voy a utilizar el Smashbox Photo Finish Foundation Primer. Yo lo he utilizado aquí en el canal y ustedes lo han visto, así que bueno, esto es lo primero que voy a hacer. Solamente aplico bien poquito como pueden ver aquí en este dedito y entonces eso es lo que yo aplico principalmente en el área aquí al lado del pómulo, cerca de la nariz y en el cachete donde tienden a verse por lo menos los poros más grandes. Así que lo mismo repito en el otro lado, con lo que me queda un poquito en las líneas de expresión aquí de la boca, de la sonrisa y aquí arriba en la frente. Eso es todo lo que yo utilizo, no utilizo mucho más, así que con eso me basta. Les confieso que para maquillajes de diario, maquillajes simples como el que voy a estar haciendo hoy, yo suelo utilizar BB Creams, no base. La verdad es que yo utilizo base muy poco para ustedes aquí en el canal o para cuando tengo alguna actividad o algo importante, pero una daily basis para el trabajo y para hacer gestiones y demás, pues utilizo BB Creams. Voy a estar utilizando el BB Cream de Missha, este es el Perfect Cover BB Cream en número 27. Yo he hablado de él aquí en el canal, si quieren más detalles les voy a dejar un enlace para mi último video de productos terminados donde yo hablo en detalle de él. Este es mi BB Cream favorito y la verdad tiene una cobertura excelente. Y lo mejor de todo y más importante es que tiene protector solar, 42. Usualmente la base y los BB Creams podrían tener protector solar, pero no es un número tan alto como este. Con este no hay necesidad de aplicar otro protector solar, así que con esto estamos cubiertas en términos de humectación, protector solar y al mismo tiempo pues nos da cobertura y nos sirve como un poco de base para igualar el tono de la piel. Ahora con un BB Blender difuminamos, recuerden difuminar hasta el cuello para que no haya ninguna línea entre la cara y el cuello y disimulemos el tono. Básicamente ya tengo el tono de la cara completamente igualado, tengo el BB Cream aplicado, así que con lo que me está aquí en la mano lo que voy a hacer es que voy a dar un poquito más de cobertura en aquellas áreas donde quizás tengo algunas manchas, ¿verdad? o algunos colores, issues de pigmentación y entonces le damos un poquito de más cobertura para que nos ayude a disimularlo mejor. Y en este caso por aquí. La verdad es que como un maquillaje simple yo no voy por un look perfecto donde la cara tiene que estar completamente perfecta, pero pues sí tratamos de igualar lo mejor que podamos y si se ve algo a través del BB Cream no importa porque esto no es un look de gala espectacular. Esto es simplemente algo simple para que veamos un poquito mejor. Voy a aplicar ahora concealer. Este es el de Maybelline Instant H1 Concealer. Este es en el tono Light Pale. Lo aplico debajo de los ojos en forma triangular. Un poquito nada más en el centro de la nariz y aquí arribita en el centro para dar luz y difuminamos con un Beauty Render. Como este maquillaje yo lo tiendo a hacer en días donde realmente yo no tengo mucho tiempo, yo no voy a pasar mucho trabajo, así que con el restante del mismo concealer voy a ponerlo en los párpados para cancelar las venas e igualar el color. Difuminamos en el centro de la nariz. Ahora, yo solamente voy a sellar el corrector debajo de los ojos porque mi piel es combinada a seca, así que en mi caso particular yo no tiendo a ponerme aceptosa ni nada más en la cara, solamente en la zona teja, así que realmente ahí es donde quizás me voy a aplicar un poquito de polvo, pero para todas aquellas de ustedes que tengan piel grasa, pues entonces apliquen polvo para asegurarse, ¿verdad? Para que la sellan bien y entonces que y que les dura durante el día. Para sellar entonces voy a estar utilizando el Secret Branding Powder de Laura Mercier. Con una brocha pequeña como esta y un poquito fluffy, voy a aplicar debajo de los ojos para sellar el concealer. Un poco aquí al lado de la nariz como si fuera en la zona T, donde nos tendremos a poner un poquito oily. En el párpado para sellar el corrector que habíamos puesto inicialmente. Lo que queda entonces lo voy a poner en la frente, porque yo no tiendo a producir mucho, mucho aceite durante el día, solamente en la zona T y entonces eso es lo que estoy sellando aquí. El resto de la cara yo lo voy a dejar como está, pues para darle un poquito más humectación a la piel y además que el polvo tiende a poner la piel reseca y pues ya que mi piel es seca, pues entonces no quiero resecarla más de lo que debería. Ya tenemos BB Creamy Concealer en la cara y entonces ahora le voy a dar un poquito de color utilizando bronzer. Yo en lo particular cuando tengo prisa trato de utilizar los productos que tengo con más de un propósito. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido y es mucho más eficiente, así que en vez de utilizar en un día con prisa o un maquillaje simple bronzer y blush y contorno y todas esas cosas, simplemente voy a utilizar un solo producto para hacer todo. Ese mismo producto de bronceador lo voy a utilizar como blush y lo voy a utilizar un poquito pues para darle un poco de calidez al rostro y aplicarlo como bronzer. Voy a estar utilizando este Brightening Finishing Powder de Bobbi Brown. Luce algo así, es como los Shimmer Bricks. Los otros que son bien famosos de ellos, tienen las linecitas con estos mismos colores. Diferentes tonalidades, pero la verdad es que son muy buenos y le dan un glow al rostro bien natural. Con una brocha de Sigma angular, voy a aplicar un poco y lo voy a aplicar en el rostro como si fuera bronzer. Esto le va a dar un poco de calidez a la cara, le va a dar un poco de dimensión y al mismo tiempo nos sirve como si fuera blush. Dos en uno. Así que nuevamente un poquito del producto, el exceso siempre lo sacamos y aplicamos como si fuera contorno bronzer slash blush. Ahora voy a trabajar mis cejas y para ello voy a utilizar el Anastasia Brow Definer. Ahora voy a sellar las cejas con un poquito de máscara transparente. Esta es la Great Lash de Maybelline. Para sellar las cejas vienen muchos gels que son mucho más potentes y Anastasia tiene uno y yo sé que Benefit tiene otro y muchísimas marcas tienen sus brow gels o sus gels para las cejas. Pero la realidad es que a mí me funciona bastante bien esta máscara transparente de Maybelline y es mucho más económica. Ya tenemos BB Cream Concealer, Bronzer y la ceja hecha así que los ojos pueden hacer algo súper, súper natural. Pueden utilizar cualquier tono marrón. Yo voy a utilizar el MAC Charcoal Brown porque esto es súper básico. Esto para mí es como necesario. Pero pueden utilizar esto, pueden utilizar cualquiera de los colores neutrales de la paleta, por ejemplo, de Darte, la Darte Lash Palette que les había hablado que es color mate. Así que voy a utilizar un color neutral marrón mate para la cuenca y simplemente voy a utilizar otro color en el párpado y se acabó. Lo voy a aplicar con nada de precisión, realmente lado a lado de la cuenca del ojo. Para darle un poquito de dimensión y de profundidad para definirla un poquito mejor. Un lado versus el otro. No sé si es la diferencia. No es nada impactante porque simplemente le estamos dando un poquito de profundidad a la cuenca, pero nosotras lo notamos. Y entonces, como les había mencionado, cuando tengo prisa yo utilizo más de un producto con más de un propósito. Así que voy a utilizar el iluminador de Medi-Luminizer que venía de Bond Cosmetics y lo voy a utilizar tanto de iluminador pero bien poco porque realmente es un look simple para dar un poquito de glow y que este look de que tenemos una piel súper saludable y así mismo lo voy a utilizar como color para el párpado. Con una brocha esta es de Sigma la Eye Shading S55 voy a tomar un poquito y lo voy a aplicar en el párpado. Como este es súper pigmentado así que con un poquito tenemos bastante. No me pongo el otro lado. que utilizo nuevamente la misma brocha que estaba utilizando para aplicar el MAC Sharp o Brown simplemente para difuminar donde se encuentra un color y el otro. Lo mismo en el otro lado. Y con esta brocha que es angular voy a aplicar un poquito del producto y lo voy a aplicar en la parte alta del fombro pero bien poco no queremos un súper highlight simplemente un poquito para que nos deje ese glow natural y se vea la piel saludable. un poquito en el centro de la nariz en el arco de cupido aquí en la misma puntita de la nariz en el lagrimal para abrir el ojo para finalizar con los ojos con este look súper simple voy a utilizar máscara en esta ocasión estoy utilizando la nueva de Marc Jacobs esta específicamente la Velvet Noir Major Volume Mascara por el momento me está gustando yo tengo una manera peculiar de aplicar máscara no sé si se han dado cuenta seguro que ustedes están interesadas en saber por qué y les gustaría que hiciera un video de cómo aplicar máscara para sacarle el mejor provecho a las pestañas propias me dejan saber en la sección de comentarios y con mucho gusto se los grabo esa es una capa versus el otro que no tiene nada no sé si ves la diferencia que se ve un ojo bien abierto versus el otro voy a dejar que esa capa seque mientras voy aplicando en el otro ojo y después voy a volver a dar una segunda capa sin mucho producto solamente poco producto pero vamos a darle un poquito de más intensidad para el volumen recuerden que a veces no necesitamos demasiadas sombras y colores en los ojos a veces con unas buenas pestañas y una buena máscara lucimos espectacularmente bellas y no tenemos que pasar mucho trabajo ok ya tengo en ambos ojos una capa así que voy a darle una segunda capa bastante simple concentrándola principalmente en la raíz no en la punta de la pestaña en la raíz un poco en las pestañas inferiores y para completar el look solamente nos faltan los labios para eso voy a utilizar el lip gloss orgasm que me fascina que me encanta que les he hablado aquí en el canal de él así que lo voy a utilizar hoy es un color coral con destellos dorados bien bonito y 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 este es el look final Como ven es súper simple, súper fácil de hacer Este es el look que yo hago most of my taste Casi todos los días yo lo utilizo simplemente BB cream, un poquito de corrector De finomiceas Un look súper simple en los ojos Que usualmente son dos sombras, una en la cuenca para Definir y una en el párpado Máscara y lipstick solamente Para, verdad, completar el look No me toma Probablemente más de 15 minutos 10 o 15 minutos lo puedo hacer Bien rápido, aquí me la, me estoy talando un poquito más Porque estoy hablando con ustedes y les estoy explicando Así que espero les haya gustado el look Y el nuevo formato de este tutorial donde les estoy explicando Paso a paso lo que estamos haciendo Si tienen dudas o preguntas como siempre pueden dejarles los comentarios Recuerden que pueden seguirme en Facebook Y en Instagram aparezco como Beauty by Mayeli Y si les gustó el video como siempre no olviden darle like Compártirlo con sus amigas y suscribirse Para que no se pierdan los próximos Un beso, gracias por verme, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!